qué tal amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión nos encontramos en la plataforma electude específicamente en la parte del simulador este simulador es de acceso gratuito y ustedes lo único que tienen que hacer para acceder es ingresar a esta dirección de correo electrónico que ya les voy a estar dejando en la descripción del vídeo para que puedan acceder de manera rápida una vez en esta página una vez nos encontramos en esta página vamos a tener que registrarnos en caso de no tener una cuenta lo que hacemos es introducir un nombre una dirección de correo electrónico y contraseña a continuación procedemos a marcar la parte de acepto los términos de servicio y las políticas de privacidad y nos registramos posterior a esto vamos a recibir un correo electrónico en el correo que nosotros hayamos introducido aquí nos dirigimos al correo y verificamos un mensaje que vamos a tener esto nos llevará a una página para poder verificar la cuenta y pues ya estaremos dentro de la plataforma bueno pues yo voy a accederlo porque yo ya tengo una cuenta y voy a introducir únicamente ya mi contraseña y ya estaré dentro de la plataforma una vez que nos encontremos dentro de la plataforma vamos a tener esta ventana en la que dice electud de simulator challenge y aquí vamos a poder encontrar los tres niveles que nos permite pues hacer uso el simulador vamos a a comenzar con el nivel número 1 y para ello únicamente nos menciona que el motor no funciona iniciamos el nivel y se nos va a cargar la siguiente página aquí podemos ver un motor que está constituido por sensores actuadores relés fusibles y todos los demás componentes de la gestión electrónica además tenemos una orden de trabajo en la que se presenta una descripción que dice bienvenido al nivel 1 y el motor no funciona rellena esta orden de trabajo cuando hayas terminado bueno pues la única descripción que tenemos de esta avería es que el motor no funciona para ello vamos a desplegar el salpicadero en el cual vamos a tener información de de manómetros de la temperatura de las revoluciones al igual de el check engine el medidor de aceite y de el indicador de la batería también podemos tener acceso al acelerador y al switch de encendido vamos a colocarlo en contacto y ya pudimos escuchar la activación de los relés vamos a desplegar el sistema de diagnóstico y vamos a verificar las averías presentes para ello identificamos primero el vehículo aquí tenemos identificado el número bin y vamos a la parte de todos los códigos de avería que tenemos aquí pues tenemos un código de avería el p0 337 que menciona una entrada baja circuito sensor de posición del cigüeñal para ello lo que vamos a hacer es identificar mediante el esquema eléctrico en donde está ubicado el sensor de posición del cigüeñal en este en este caso tenemos este de aquí no perdón es el sensor inductivo el que se encuentra en la rueda fónica del cigüeñal entonces como podemos observarlo es un es un sensor de cable anaranjado y de cable verde también podemos encontrar esta información en el sistema de diagnóstico para ello nos vamos a sistemas gestión de motor información y esquema eléctrico aquí podemos tener una información más detallada de cada sensor y actuador que está compuesto en esta gestión electrónica aquí tenemos el sensor inductivo damos clic y podemos verificar que tiene un voltaje de alimentación de un voltio y una resistencia de 200 ohmios y está ubicado en esta parte del motor además tenemos la gráfica que podemos encontrar con el osciloscopio aquí tenemos la condición de esta gráfica en la cual fue tomada con el motor a ralentí y con y medido el relativo a masa en el pin 1 bueno pues esto es lo que vamos a verificar en este momento guardamos el sistema de diagnóstico en primer lugar vamos a medir la resistencia del sensor utilizando el multímetro este multímetro pues tiene las funciones de un multímetro normal y vamos a colocarlo vamos a colocar las puntas directo al sensor desconectándolo colocamos la punta negra a un borne del sensor y la otra punta al otro borne hacemos movemos la perilla seleccionando ohmios y bueno pues en este en este caso tenemos una resistencia bastante bastante elevada más de lo que nos mencionaba en el sistema de diagnóstico recuerden que en el sistema de diagnóstico nos mencionaba que el sensor debe tener una resistencia de 200 ohmios nada más y en este caso tenemos una resistencia de 7.34 kilo ohms entonces no está dentro de lo normal entonces bueno el diagnóstico que podemos dar en este caso es que el sensor ya se encuentra defectuoso y debe ser reemplazado para ello damos clic y arrastramos a la parte inferior soltamos y damos clic nuevamente y seleccionamos sustituir esta pieza aquí tenemos un círculo amarillo alrededor del sensor que nos indica que ya ha sido reemplazado volvemos a colocarlo y verificamos en este caso la resistencia del sensor y como podemos ver en este caso si ya tenemos los 200 ohmios correspondientes al valor que nos daba en el sistema de diagnóstico para ello guardamos el multímetro volvemos a conectar y podemos revisar el funcionamiento dándole arranque bueno pues hasta el momento el motor ya ha arrancado vamos a proceder a hacer una pequeña aceleración y no tenemos ninguna falla presente porque no se ha encendido el indicador del cheganjin bueno pues nos vamos al sistema de diagnóstico a los códigos de avería borramos todos los códigos y ya no tenemos ningún ningún código presente guardamos el sistema de diagnóstico podemos ya apagar el motor guardamos el salpicadero y nos vamos directamente a la parte de la orden de trabajo y en la parte de diagnóstico colocamos cuál fue bueno pues nuestro nuestro procedimiento para poder solucionar la falla en este caso reemplazamos el sensor inductivo le damos check en avería resuelta vehículo listo para entregar y trabajo administrativo realizado cuando hayamos solucionado la avería de manera correcta podemos dar clic en devolver el vehículo al cliente y en el caso de que hayamos pues solucionado el problema de la manera correcta se nos va a indicar lo siguiente que la avería se ha resuelto y tenemos aquí un icono verde un check que pues está todo de manera correcta como podemos ver este este simulador nos brinda bastantes posibilidades de diagnóstico tenemos herramientas como el multímetro un osciloscopio un sistema de diagnóstico una placa de pruebas para poder realizar pruebas a la computadora y un arrancador de batería en el caso de que hayamos probado tanto el tanto tantas veces dar arranque y pues hayamos descargado la batería también como pudimos observar un esquema eléctrico un orden de trabajo y una factura y en la factura podemos encontrar pues un valor estimado del trabajo que hayamos realizado haciendo uso de las herramientas entonces aquí podemos ver un escáner obd un costo de 30 dólares por hacer el uso un sensor inductivo por el reemplazo un 97 dólares un tiempo de resolución de problemas 7 bueno en este caso euros y un tiempo de trabajo extra 25 euros un total de 159 euros no pues esto es es una forma de indicar nada más no tiene nada que ver con el diagnóstico y pues esto corresponde al nivel 1 del simulador pues esperen muchos más vídeos sobre estos que vamos a tratar de dar solución a muchas averías que se nos puedan presentar en este tipo de plataforma pues como pueden ver es bastante útil y se los recomiendo que hagan uso de ella porque pues es gratis y pueden aprender muchas muchas cosas recuerden dejar sus comentarios sus sus reacciones acerca de este vídeo y suscribirse al canal en el caso de que pues les parezca interesante el contenido que les presento muchas gracias y esperen el siguiente vídeo y Y ya está.